¿Qué tal Bruno? Buenos días, Enrique Barrón de Somos 12. Bruno, preguntarte, como futbolista, como profesional, como representante de un equipo de fútbol, ¿cómo se puede salir, qué se puede decir en un vestidor al momento de tener malos resultados, de que a lo mejor no se dan los goles, de que a lo mejor reciben un poco más de goles de lo normal, ¿qué se le puede dar como lectura y como un líder a los jóvenes, a tus otros compañeros, qué es lo que se han platicado entre ustedes para salir lo más pronto posible de esta mala racha? Primero que nada, buen día. Bueno, a tu pregunta, nada, queda trabajar, trabajar duro, sabemos que estamos perdiendo varios partidos y tratar de exigirnos más, que creo que eso es lo que falta, tratar de mejorar, tenemos que callarnos la boca y comernos todas estas críticas que tenemos y nosotros tratar de trabajar y salir de esto, que no queda otra opción. Hola Bruno, ¿cómo estás? Anel Laura para Oscar Brice. Bruno, ¿en qué aspectos hay que mejorar de cara a este próximo encuentro ante León en un estadio donde a Santos, pues en los últimos partidos no se le ha dado? Gracias. Yo creo que va a ser un partido duro como son todos, pero no, como he dicho la pregunta anterior que me ha dicho ahí, exigirnos, tratar de mejorar día a día porque es lo que nos falta, tratar de exigirnos porque nos estamos conformando con muy poco y nada, tratar de hacer lo que nos dice Nacho, mejorar día a día en los errores que tuvimos en el partido pasado y tratar de ser más vivos que en estos partidos, es importante eso. ¿Qué tal Bruno? Luis Jiménez de Canal 6, lamentablemente se va a tener la ausencia por dos partidos de Santiago Núñez por esta expulsión para este partido, no sé si ya te han comentado o si vas a estar de central o vas a seguir de lateral, esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ahorita te lo comentaba mi compañera, el estadio de León en toda la historia de Santos Laguna en primera división, más de casi 30 años más en primera división, solo se ha ganado un partido ante esta situación de las crisis, esta crisis que vive de resultados el equipo de Santos Laguna, cómo encarar un equipo de León que también viene urgido de triunfos y de puntos ahí en su casa. Sí, con respecto a la primera pregunta, veremos qué dice Nacho. Yo estoy disponible, tanto sea como de central o de lateral. Bueno, sabemos que a Santi lo expulsaron, pero también tenemos un joven ahí, Gio, que también puede jugar. El otro día le tocó entrar en un partido muy difícil también y lo hizo muy bien. Y nada, va a tener nuestro apoyo, va a ser muy importante para nosotros también. Y después con la segunda pregunta, nada, vamos a tener que exigirnos, sabemos que va a ser un partido difícil, como todos. Y nada, tratar de salir a ganar, que eso es lo que importa. Ya creo que estamos hablando mucho y tenemos que tratar de salir a ganar. Ya no quedan más palabras. Y nada, lo importante ahora es demostrar en el campo y nada, y eso. Bruno, buenos días. Daniela López Guajardo de Fox Deportes. Hablas mucho de exigir, ¿cómo se le puede exigir a un equipo que tiene 14 partidos sin ganar? No, entrenar, entrenar, venir, entrenar. He escuchado la nota que ha hecho Carlos. Creo que somos muy, nos conformamos con muy poco. Creo que tenemos que exigirnos el entrenar más. Además, el entrenar si me falta algo. Tenemos que ser más vivos y saber en la situación en la que estamos que no es fácil. Y ahora lo que queda es demostrar en campo y tratar de ganar, que eso es lo que importa en este momento. Bruno Maribel Rangel, de Grupo Radio Fórmula. ¿Tú qué estás adentro en el equipo? ¿Tú qué crees que es lo que está pasando? Estás ya pasando por el aspecto mental, físico, la actitud. ¿Qué crees que se deba que está ahí puntualizando para que no salgan las cosas? Yo creo que físico estamos muy bien. Creo que es un poco más mental que uno se acostumbra, tu cabeza ya se está acostumbrando a perder y eso hay que cambiar ese chip, de volver a ser ese equipo que tiene que ser un equipo ganador. Porque estamos en un club como Santos, que es grande y creo que tenemos que salir a ganar en estos momentos y demostrar en campo. Oye, Bruno, siguiendo en ese tema de lo mental, ¿cómo trabajan ustedes para encarar ese problema psicológico que están llevando con toda esta situación de los partidos? ¿En qué aspecto están trabajando en ese sentido? Yo creo que con Carlos, con algunos de los que tienen más experiencias, tratamos de hablar con los más jóvenes también que hay que trabajar en este momento, exigirse más, estar más atento a lo que dice Nacho, tratar de mejorar el entrenamiento porque si vos te entrena bien, en el partido vas a jugar bien, si entrenamos mal, el partido no va a ir mal, así que tratar de hacer eso, de entrenarse bien, yo creo que esta semana empezamos bien, así que hay que terminar la semana bien y tratar del partido de León salir a ganar. Bruno, de nueva cuenta por acá, tratar de entenderle a Nacho, ¿crees que hay alguno de tus compañeros que no le entienden la idea de fútbol que quiere plasmar Nacho con ustedes? Yo creo que todos entienden el trabajo de Nacho, solo que a veces al ser muy jóvenes también un poco le cuesta, pero bueno, poco a poco ya se van agarrando el mensaje de Nacho, así que nada, seguir trabajando que eso es lo que importa en este momento, y tratar de nosotros lo más grande, tratar de darle ese alivio a los más chicos de tratar de equivocar, se van a equivocar, y tratar de que sigan intentándolos, que no tengan el miedo a fallar, y nada, eso. Oye Bruno, siguiendo con ese tema, ¿crees que son injustos los señalamientos que tiene alguna parte de la afición en contra de Nacho Ambriz por no darse los resultados, y también crees que también es injusto para ustedes que también se les responsabilice por estos resultados por parte de alguna parte de la afición y de la prensa? No, nosotros a Nacho lo bancamos a morir, de mi parte, el grupo, estamos muy contentos con él, pero creo que es la responsabilidad nuestra ahora. Tenemos que tratar de dar más, de ser más atentos en los partidos, y tratar de ganar, que eso es lo que importa en este momento, de tratar de meter goles, de ser más vivos en el partido, y creo que la responsabilidad ahora es nuestra.